Continuemos con la lección. Para ello, veamos el tutorial que encontré en internet de la profesora Lorena. Decimos que una función cuadrática es de la forma f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, donde el coeficiente a debe ser diferente de cero. Y la gráfica que esboza es una parábola. Las principales características para esta parábola, ¿cuáles son? Si el coeficiente a es positivo, la parábola abrirá hacia arriba. Si el coeficiente a es negativo, la parábola abre hacia abajo. El coeficiente b, ¿qué nos determina? El coeficiente b nos determina si el vértice se desplazó horizontalmente. Y el término c, el coeficiente c, nos determina el desplazamiento del vértice en lo vertical. Ahora, ¿qué más debemos tener en cuenta? Dependiendo los elementos que tengamos, debemos encontrar el vértice y los puntos de corte en x. Entonces, para hallar el vértice tenemos que se halla con la fórmula menos b sobre 2a y la función de estos mismos, menos b sobre 2a. ¿Esto qué nos está hallando? Esto nos está hallando la coordenada en x y la coordenada en y del vértice. Adicional a eso los puntos de corte, ¿con qué vamos a hallar los puntos de corte en x? Vamos a decir que los puntos de corte es x1 y x2 los vamos a hallar con la ecuación x es igual a menos b, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2a. Y con esta información podemos ya esbozar nuestra gráfica. Veamos algunos ejemplos. Entonces, tenemos la función f de x es igual a 2x al cuadrado más 3. Esta función, como su coeficiente b es cero, quiere decir que no tiene desplazamiento horizontal, únicamente tiene un desplazamiento vertical. ¿Cuántas unidades se desplaza? Se desplaza 3 unidades hacia arriba. ¿Por qué? Porque el signo es positivo. Eso nos lo está indicando. Y a es positivo. Entonces, la gráfica de esa función, ¿cuál sería? Decimos que su vértice se encuentra en 0,3. Aquí arrancaría la parábola. Lo que podemos hacer para identificar cuál es la amplitud de esta parábola. Entonces, reemplazamos por un valor cercano. Cuando x vale 1, entonces 1 al cuadrado, 1 por 2, 2 más 3, 5. Entonces, cuando x vale 1, la función vale 5. Cuando vale menos 1, como la parábola es totalmente simétrica, nos quedaría más o menos de esta manera. Ahora, si tenemos una función de la forma f de x igual a menos 2x al cuadrado más 3, ¿qué tendremos que hacer? En esta ocasión, sabemos que es una parábola que abre hacia abajo y que su vértice se desplazó 3 unidades hacia arriba. Entonces, en el plano cartesiano, entonces decimos, esta parábola tiene el vértice en 0,3, pues una parábola que abre hacia abajo. Como esa parábola va a abrir hacia abajo, lo que tenemos que ubicar es en qué puntos cortan el eje x. ¿Cómo hacemos? En esta ocasión, despejamos x al cuadrado. Para hallar entonces los puntos donde corta x, lo que hacemos es despejar x. Esto nos quedaría que x al cuadrado es igual a 3 medios, por lo tanto, x es igual a la raíz de 3 medios, lo que nos daría dos valores. Aproximadamente nos quedaría que x es igual a más o menos 1,2. Entonces, ¿estos quiénes son? Estos son los puntos de corte en x, aquí estarían aproximadamente, por acá vendría a pasar la parábola. Es declarar que el dominio de esta función son todos los reales, las funciones cuadráticas pueden tomar cualquier valor en los reales y su rango depende exclusivamente de su vértice. En esta ocasión, su vértice empieza en 3 y toma todos los valores hacia menos infinito. Entonces, definiríamos que el rango de esta función es desde menos infinito hasta 3. Este es otro ejemplo de la función cuadrática. Tenemos la función fx es igual a x al cuadrado más 2x menos 3. Sabemos que esta parábola tiene un desplazamiento horizontal y vertical. ¿Por qué? Porque el coeficiente b y el coeficiente c son diferentes de 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar el vértice. ¿Cómo hallamos el vértice? Con esta formulita que tenemos al lado derecho de nuestra pantalla. Cuando reemplazamos la información que tenemos, nos queda que el vértice de esta parábola está ubicado en la coordenada . Sabiendo que la parábola abre hacia arriba y el vértice en el eje ya se encuentra en el lado negativo, quiere decir que tiene puntos de corte en x. ¿Cómo encuentro los puntos de corte en x? Los puntos de corte en x los puedo encontrar con la ecuación cuadrática o factorizando. En este caso, si utilizamos la fórmula cuadrática, obtenemos que x1 es igual a menos 3 y que x2 es igual a 1. Como tercer dato, para poder tener mayor precisión, tenemos el valor de c. El valor de c que nos está diciendo. ¿Dónde corta en el eje y? El corte en y es igual a menos 3. Lo obtenemos del valor de c. Y ahora sí podemos realizar nuestra gráfica. Con esta información, recordemos, vértice en menos 1, menos 4, puntos de corte en x es menos 3 y 1 y corte en y igual a menos 3. Grafiquemos ahora sí. Vértice en menos 1, menos 4, corte en y en menos 3 y corte en x en 1 y menos 3. Así podemos trazar nuestra parábola. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales y su rango es el intervalo desde menos 4 hasta infinito positivo. Y así finalizamos el tema de la función cuadrática. ¡Gracias!